Que podamos hacer compatible el día a día, la gestión cotidiana, con algo que facilite los cambios, la adaptación, la flexibilidad, al introducir transformación en áreas distintas. Y la clave es cómo hacerlo compatible. Al final, lo que estamos hablando es de valores, principios y prácticas que fomentan un comportamiento que se desvía de la práctica cotidiana. Esto genera recelos. Hay elementos de riesgo, de incertidumbre, de desconocido. Y por lo tanto, sea un proceso evolutivo. Es muy importante que haya una primera fase de sensibilización, de predisposición favorable hacia la innovación. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues ponemos ejemplos de empresas normalitas, empresas de nuestro ámbito más próximo, que de alguna forma en sectores duros y tradicionales están consiguiendo grandes niveles de éxito gracias a la innovación. El segundo estadio tiene que ver con credibilidad. Bien, ahora ya entendemos de qué va esto de la innovación. ¿Cómo podemos hacer que nosotros adquiramos conciencia de que también nosotros podemos incorporar la innovación y esto tendrá una traducción inmediata o próxima a resultados? Aquí es más técnicas simples, técnicas que llamamos express, talleres de creatividad, diseño de experimentos, pero que en definitiva, dado un problema, podemos buscar solución creativa e implantamos iniciativas y proyectos. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues posiblemente una ordenación, una sistematización. Esta es una tercera etapa, una tercera evolución clave, que es donde se manifiestan los resultados de forma más explícita. También es verdad que supone más énfasis o supone más inversión y dedicación. Por esto es evolutivo. La última fase tendría que ser consolidación. Pretende institucionalizar unas prácticas para que la innovación resida, quede en lo que llamamos los genes del DNA de la empresa.